El espectáculo va a dar comienzo. Por eso rogamos encarecidamente que apaguen sus teléfonos móviles. No está permitido ni grabar, ni hacer fotografías, ni hablar durante el espectáculo. Rogamos por favor que tengan un gran respeto por nuestras actrices y actores que van a hacer un gran esfuerzo para que ustedes, ahora y aquí, disfruten de una velada terrorífica. Gracias por su atención. ¡Gracias! Y aquí tenemos una brinda de esperanza de que pueda estar viva. Durante aquellos tiempos se extendió la creencia de que había una manera de saber la verdad. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Dios mío, para Juan Pablo, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pregunta voy? ¿Cuándo moriré? ¿Qué haces, nano? ¿Por qué preguntas eso? Eric, estás desangrando al espíritu. No sabía que fuera un medio brujo. ¿No lo hicieron? Pero tú estás viendo la cabeza, Eric. ¿Quién lo ha dicho en tu historia? Eso no se pregunta. Hay que acabar la partida. H, O, I, O, I. Mis cojones. ¿Quién lo ha movido? ¿Cuándo antes terminemos antes nos vamos? Va. ¿Quién eres? Le-bi-a-tan. Le-bi-a-tan. ¿Qué nombre es? ¡Mierda! ¿Qué pasa? Los alijales del estuano. ¿El qué? Lo del leviatán. Es uno de los nombres del demonio. El demonio de la pibia. Se envidia muy fuerte a la cara y tirara al brazo. Muy bien, hermano. Nos hacen llamar a todos. Se las encrucipe o ya la caen por la minuga de la pibia. Le-bi-a-tan. 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 Va a estar el momento. ¡Ven y ponen esta forma para ti! ¡Ven y ponen! ¡Ven y ponen! ¡Ven y ponen! ¿Podemos salir? ¡No! ¡Ven y ponen! ¡Ven y ponen! ¡Ven y ponen! Vamos a preguntar. Vamos a ver. De. De. Muerte. Muerte. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Nadie llama a la policía. ¿Alguien tiene batería? El que viene a la casa. Tenemos que parar la batería. ¿Cómo la terminamos? ¿Cómo? Candidate, defiendenos de la batalla. Quienes traído contra la perversidad y la amenaza del demonio. Cristina de la policía celestial. Arroja el espíritu a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo. Por la perdención de las almas. Amén. Si salimos de esta moto, los domingos a misa. Vamos. ¿Nos dejas terminar y marchar de aquí? ¿Podemos salir de esta casa? Si estás saliendo a mi casa también. ¿Por favor? ¿Para eso ya? ¿Se han salido? ¿Se han salido de esta casa? ¿Se han salido de esta casa? ¡No me hagan nada! ¡No me hagan nada! ¡Es el robo! Cuando una persona muere antes se lo priviste a estas cosas por hacer en este mundo Quizá hay que haber recibido tu mensaje ¿Cómo podemos ayudar? H U I C Uy 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 El día siguiente ha ocurrido la policía. La escena que descubrieron allí fue Don Testo. Erick estaba ahorrado desde aquella experiencia entendimos que en el mundo el mar existe. En las obras más oscuras y en los lugares más comunes. Lo que guarda la Casa del Rojo es una historia verídica. Y si ahora aprendimos desde ese día, es que entre el mundo que contemplamos y las cosas que tenemos, hay puertas. En cuanto hasta se abre, la maná entre nosotros. Hola, criaturas de la noche. A continuación se sucede la segunda historia. Y debo daros una noticia no muy agradable. Durante uno de los ensayos aquí, en esta sala, una alumna sufrió un percance. Ella es Denisa Bukura, de tercero de la ESOB. La habréis visto recientemente en silla de ruedas. No es una casualidad. Todo pasa por algo. Y ya nos encargamos encarecidamente de decirle que no jugará la ouija bajo ningún concepto. Pero ella no hizo caso. Y ha pagado las consecuencias. Pero no os preocupéis. Hemos encontrado un sustituto para que interprete su papel. Y no olvidéis que no sabéis ni el día ni la hora de vuestra muerte. Que Dios se hacía de vuestras almas insensatos. Policía de Vallecas, ¿en qué puedo ayudarle? Necesitamos ayuda. Es mi hermana. ¿Podría indicarme qué es lo que le ocurre? No está bien. Tranquilo, no se preocupe, que enviaremos enseguida a una patrulla. ¿Hay alguien más en la casa? No, estamos solos. Por favor, ayúdenos. Se lo suplico, por favor. Oiga, ¿está ahí? Oiga, ¿me escucha? Oiga, oiga. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi! Si no le importa, llamo a tu apoyo de la sopa. Hola, agente. ¿Y a que esto hoy me queda ayudar? Si vienes a continuar con tu chismorreo, ya te puedes ir al gato. ¡Minerva! ¡Calmate! Sabemos lo que tenemos. Vamos a la bola más frente. ¿Qué ha sido eso? ¡Gracias, agente! ¡Es insoportable! ¡Vaya, Pim! Elena, creo que es mejor que te mantengas al margen. Si quieres venir otro día, ahora estamos desportados. Me callo, pero me quedo. ¿Puedo ir a ver a su hermana? Puede, pero a mí yo creo que no va a ser amable. Como dicen, ahora mismo la acompaño. Pero... Es mejor que lo de. ¿Me la acompaño yo también? ¡No! Minerva, cálmate. Es mejor que haya vestido. La Monáez》 Era la noche del 31 octubre y simplemente por diversión queríamos jugar la audiencia. Nunca había jugado en la Ellelanda de holandés. Antes, cuando pusimos el vaso en medio del cabrero y preguntamos, ¿hay alguien ahí? Empezó a decirlo, la movida en el techo estalló y el vaso se empezó a movilizar y a reventar la cabeza. Salimos corriendo, pero mi hermana Amanda no dio con nosotros. Cuando volvimos estaba en el suelo, con los ojos en blanco y las mandíbulas encajadas. Desde ese día, no es la misma, no lo es. Conozco a una persona que os pueda ayudar. ¿Y tú qué vas a saber? Sé de lo que hablo. A ver, es un día muy bien, ya lo sabemos. Minerva, déjala que se explique. No quiero entrar en detalles, pero es que es una determinada cosa así. ¿Cómo? Tranquila, sí. La habitación está vacía y ya no es la madre que conocemos. Cuidado que hablo desde la huifa. ¿Qué pasa con la huifa? Es posible que un espíritu marino demoniaco se haya guardado en nuestro mundo. La huifa de puertas quedó y permanente se ha cerrado. Una pierna nada. Entre el mundo de los puertos y el mundo de los vivos hay puertas. Y cuando éstas se abren, el mal nos puede acensar. ¿Por eso está transformado en otro ser, en ser marino? Creo que está conseguida. ¿Conseguida? Sí. Y conozco a la persona que os puede sacar de dudas. ¿Quién? Barrio Richesú. ¿El exorcista? ¿Un exorcista? ¿Un exorcista? Creo que estamos entrando en el tema de la sugestión y la supranchería. Hasta ahora mismo me ha dejado una charla. Tengo su número y creo que si lo llamo podrá venir. ¿Y para qué nos llevamos para el hospital? Créanme, no es cuestión de médico. Llámara, por favor. En fin, sacarme de dudas. Tampoco perdemos nada. ¿En serio vais a llevar un lujo? No es un lujo solo, lo contrario. Yo entiendo nada al macho. ¡Sí, quiere ver! ¿Estamos equivocados o no? ¡Qué deseo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos luchas! ¡Eso, Amanda! ¡Paz y lucha con Lito! ¿Qué te hace reír tanto? ¡No lo voy a mochar! ¡A mí eres mío! ¡Vete a tu compañía! ¡A ti vas a verte! ¡Fuera! 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 ¡Cápido! ¡Tenemos que empezar el exorcismo! ¡Por favor escúcheme! ¡No deben hacerle caso! ¡Ella no es Samantha! ¡Es el mismo demonio! ¡Va a contar mentiras! ¡Va a confundir verdades con mentiras para confundirme! ¡Su juego psicológico! ¡Su juego psicológico! ¡Es que aquí va! ¡No la escuchen! ¡No le hagan caso! ¡Por favor póngala en la silla! ¡Y movícela! ¡Usted coja la cruz! ¡La gente! ¡Usted esté tranquila! ¡Empezamos el ritual! ¡Elena! ¡Hija mía! ¿Estás ahí? ¿Y? ¡No! 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 ¡Gracias! Señoras y señores, después de estas dos historias han comprendido que no deben jugar a la Ouija bajo ningún concepto. Saben que las consecuencias de jugar a este juego infernal pueden ser emocionalmente y psicológicamente insoportables. Ahora, cambiamos de tercio. No sé si saben qué es el Necromicón. Es un libro de brujería lleno de conjuros. Y en esta historia cinco adolescentes de un colegio de monjas quieren jugar a la brujería. ¿Y qué quieren hacer? Darle un escarniento a la profesora que les ha suspendido el curso. Supongo que ahora mismo, entre los presentes, se encuentra alguien identificado o identificada. Pues, si quieren darle un escarniento a ese profesor o profesora, tomen nota del conjuro. Pero atención. Cuidado con lo que deseáis, porque ese mal que ahora queréis desear se os puede volver en contra. Ahora, avisados y avisadas estáis. ¡Habrá calabra! ¡ TONO 7んです B Berlin! Todo esto es difícil, es real, te les necesito contarlo. Necesitas que abuela fuera. No sé si lo que pasó se podría haber irritado o simplemente tenía que pasar. Lo único que sé es que lo que vivimos no era normal. Confieso que al principio lo tomamos como un juego, una distracción. Nada sabe cómo nos cagamos. Pero siento que es hoy, cuando pueda abrirme y explicarme. En esta noche, la noche de todos los cantos, la noche en que pasan cosas inexplicables y la lógica deja de existir. ¿Dónde estabas, tía? La ideología, que quería hablar conmigo. Si creen que una persona como yo, es ignorante de sacar un braguerillo. Y eso, que me he pasado todas las malas estudiando. Es más borde la piparraca. ¿En serio te ha dicho eso, tía? Sí, había un día que me suelta, que ya no tenía capacidad para estar en bachillerato y que me metiera en un ciclo con una caída de refería. Y el día que repartía mi experiencia en clase, no había habido un poco de tiempo. Buah, es que la fiesta como esa rara, es que te había que hacer para que cerrara la puta boca. Es una amargada. Paso de ella y de su cara. El cienfo pone el abogado en su sitio. Y si existe el karma, que se prepare. Porque la vieja que iba a caer encima, le va a chalear hasta por las orejas. ¿Dónde vive la payasa esa? Ya cuando... te podíamos dar un buen escaliento. ¿Qué dices, Andrea? No te rayes, que sos muy bien nativa. Si nos pillan, no es una buena experiencia. Vive aquí. Te cuja numeraria. ¿Numeraria? Si quedas, me llevan algo. Ah, pero yo estaba casada. ¿Con la plata? ¿Una monja lleva alianzas? Sí, porque están casadas con Dios. Esa está casada con el demonio, porque es más mala que el dolor. ¿Y dónde vive las monjas? Mira, cuatro años aquí y aún no lo sabes. Eh, yo tampoco. En la parte de arriba del edificio. Por eso, tú vas a poder subir aquí. Es como su zona privada. Pues ya. Díaz, ¿sabes lo que le escucho guía? ¿Ve? La chica ya está guiando abajo del cuello. ¿Qué no suena? Se acerca a ella y le dice, Oye, señorita, ¿qué llamo usted en el cuello? Y le dice, un trozo de cuatro hojas. Y las hojas sin cortarse un pelo le suelta. Suelta así que a veces tenía la profesión más antigua del mundo. ¡Buena madre que parió a la monja! Tía, la amarracha esa sí me es una buena. Yo no sé vosotras, pero le podríamos algunos susto. ¿Y qué hacemos? No sabemos cuáles obligaciones ni nada. A ver si vamos a entrar a la desesperanza y vamos a tratar a estos fios. Coraguna que es de lo que hemos tratado. Malmá suene, Riqueta, lo que es una muerte personal. Y siempre nos está animando. Me hace una gracia cuando nos drago y me hace esa frase. Tomen niñas, que estáis en la decrecimiento, que yo no es una posguerra y mucha noche. Lo que ella no sabe es que las galletas van directas a las cartucheras, igualmente lo tapa todo. ¿Pero qué dices? Si eres un parido de los gatos que estás... ¡Muy tan callados ya! Eso, no nos desvilemos del tema. ¿Pero trazos a favor de las veces que advienta la biología? Joder, no nos ponemos tan de acuerdo. ¿Y qué hacemos si tenemos un susto en clase a monopuña, pero fijo? A ver, soy de alguna vez para el Necronomicon. ¿El Necronomicon? ¿El Necronomicon? El Necronomicon. Es un libro de refería, donde hay todo tipo de hechizos rituales. Dicen que si te lo lees entero, te puedes volver loca. Seguro que te lo has leído entero, porque estás loquísima. ¿Y cómo sabes tú que existe ese libro? Lo vi como la bibliología lo dejaba en la biblioteca con mucha sigilo hace una semana. Eso es serio, que una persona como ella lo leyera. La verdad es que estoy en el biblioteco. No te digo yo que la teoría es una aguja, seguro. Pues existen conjuras de todo tipo. Encontré uno que sirve para dejar junto a alguien durante un mes. Que le entendí que eso va a funcionar. Ay, pero no, si es así. Si no funcionan en el orden, no tenemos un rato. ¿Y las estrellas ya son más allá? Va, vamos a hacerlo. Sí, funciona bien. Y si no, una anécdota más que contar para cuando hacemos de ayuda. ¿En serio? ¿Cuánto fue ahora? Sí. Uf, callate ya, mano. ¿Quién te conjuró? Escucha. Si alguien te quiere callar, en la noche de juntos no puedes fallar. Róbale algo que haya tocado su cuello. Y luego quémalo junto a su imagen, echando el alce en medio. Recita estas palabras a partir de la medianoche. Y tu víctima dejará hablar sin reproche. Fuego terno y una gota de la que está entiendo. Dejad esta insensata sin todo tu pisarmiento. Enterramos las pelitas en el campo santo. Para provocar a la víctima un gran llanto. ¿Y cómo aún se me ha subido algo que haya tocado su cuello? Y el dedico no se mantiene lo que lleva. ¿Cómo? Lo dejo siempre en el raspón de la silla antes de empezar los plazos. Y en la biblioteca hay anuales con las fotos de todos los profesores. Podemos coger una, no creo que hayas de cuenta. Yo me encargo de robar el pañuelo. Yo te la foto, que te quedo de uno devolver los libros y aprovecharla. Pues mi padre es el friki y tiene el arma en casa. Le encanta hacer ya sus cartas, con su silla que se me ha negado y la luz. Es cierto. Otra cosa. No soy el campo santo, pero no soy el rato. Exacto, es un campo santo. A ver, pero. Te lo busco. Es el cementerio. Uh, que miedo, quita, quita. Nenás. No me sabes miedo. No. No me caerá. Es el cementerio que era él. Pues yo voy. Porque seguro que no riré en eso, ¿no? Además, nos quedan miedos o lo que yo me lo pregunto. Cierto. Va. Nos vemos a la santa y media en el parque con todo lo necesario. Para nuestra. Bueno. A ver, Juan, ¿cuánto pinto que me la pide en la vida está esta? ¿Me pides un día? No sé, tía, yo creo que es que lo hago. Una preguntita, ¿tienes un concurso para el ser que te lo ha vuelto menor? De verdad, siempre pensando en lo mismo, tío. Venga, callaos, que cuando antes lo hagamos, antes no sirve otra cosa. Pero tenemos todo. ¿A quién es por favor? ¡Tachán! El pañuelo de la biología. ¿Cómo se lo ha bromeado? Buah, ha sido todo fácil. El rato al respaldo se ha comido un precioso y ¡pam! El pañuelo se había caído al suelo. Mientras ella me estaba gritando, corregiendo el ejercicio, he hecho como si me callara la cita al suelo. El reto lo que se va al final. ¡Ay, mi niña, si es que tu culo vale oro! ¡Hombre, no se va a dejar muchas horas de ser que la semana! Madre mía. Bueno, va. ¿La práctica es la foto o qué? Digamos que sí. ¿Cómo que digamos que sí? A ver. Cuando yo voy a arrancarla con todo el cuidado del mundo para que te la vire una bepillana, pues no será el tindre del susto por mirar a la rata del hombre. ¿Pero que mi mierda es esta Laura anterior? Pues si es de ella cabeza. ¡Se me hace que ha quitado! Claro. No pasa nada. Al fin y al cabo es ella, ¿no? Pues ya está. Tú. Entonces por aquí tengo el mechero, el nace y la nata de tomate, tranquilo para meterlo todo. ¿De tomate? ¿De tomate? Sí. Y nada, si el calentamiento robado también se hay que reciclar. Bueno, empezamos aquí. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, que no lo haré hecho. Os paseo por una vez, no olvido que nos pronunciamos todas a la vez. Sí, pero vengo que estar a punto, saludamos. Me quiero ir. ¿Lo visteis? Marcha. Vale. Fuego terno. Ni una gota de sangre sangriento. Dejad esta ensisata sin bot y sangriento. Enterrad con las tenizas en el campo santo. Para provocar a la víctima una llanto. Martínez, ¿me recibe? Sí, perfectamente. Necesito que envíe una patrulla al colegio de Nuestra Señora de la Salud. Ha aparecido una monja decapitada y todo apunta a que es un asesinato. Madre mía. Se empezaron a oír gritos y cuando una de las hermanas entró en su habitación, se encontraron el cuerpo sentado en la cama y la cabeza en la mesita de noche. La habitación huele a lacre que no veas. Parece ser que es premeditado. ¿Habéis una ambulancia? Ya está avisada. Muchas de las monjas están teniendo crisis nerviosas. Vamos a extorsionar la zona. Espero que podamos dar con el culpable. Por favor, encárguese de que los de criminología vengan prontito. Que siempre llegan tarde. Gracias. De acuerdo, señor. Damas y caballeros. A continuación viene la última historia de esta mañana terrorífica. Y vamos a Galicia para hablar de la Santa Compaña. Es una procesión de muertos que siempre buscan nuevas almas para sumar a su procesión. Y veo que aquí hay bastantes almas. Bueno, no voy a ser ahora malo. Solo les voy a dar un consejo. Si ven la Santa Compaña, sea un cruceiro. Que es una cruz de piedra que encontramos en los caminos gallegos. Pueden también dibujar una cruz de David en el suelo. O también decir cinco veces seguidas. Jesucristo, 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 Jesucristo. Y cerrar los ojos si cruzan la mirada con la Santa Compaña. Sus almas estarán condenadas. Los Hechos, Jesucristo, Jesucristo. ¡Vamos! Bueno, que ahora hay que cerrar los dos. Tres exámenes y tres días. Ya, el tema de filosofía se pasa con la preguntita. No implica nada en algún día que hagamos un examen perfecto. Tampoco es tan difícil en Blanca. Yo prefiero los mandos de filosofía que son el artístico y aplicar la lógica, pero he dicho bien que es un cocherrón. Cierto, porque el voy a hacer tres temas en un solo y es todo un rollo. En total, si no, se va a ser un plan. Si es que no sois profesionales, chavales. Si no, los profesionales tienen estampares. ¿Qué es esto aquí? Un papel. Un índice. ¿Un índice? Un índice, hombre. Que llevo a punto a las boletas que llevo la partida por los tipos de su serrano. Contexto al psicodoro, manga izquierda. Mientras no me quedo de cultura más popular, es manga derecha. Por ahí, con... A ver, a ver, a ver, para, para. El día que te pillen sí que te dan un buen corte de manjas. A ver, chavales, para que hablas de salud es que me estreso. Vamos a hablar de cosas importantes y que nos afectan a todo. ¿Eso? Que mañana es 1 de noviembre, 19 de fiesta. Ahí, ahí. ¿Y hoy en noche hay difuntos? ¿Tocas de algo así terrorífico o no? Eso no me gusta mucho. Es que eres un puto cagado. Es lo mismo ser un cagado, pero respeto a los puertos. Son muy diferentes. Ah, aquí está. Sí, pero es que tienes razón. ¿Otra que estás bailando? Ya está, al primito ha defendido al primito. Que tú también eres una cagada, ¿no? No, pero es que un mito os creéis muy gracioso. Y hay cosas en las que simplemente puses mejor no logramos. ¿Qué es lo que está pasando? 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 No, mi abuela dice que es una procesión de muertos que se lleva a la gente. Exacto, y nuestro tío desapareció así sin más. Retailó de octubre, noche de 10 minutos. Mi familia está segura de que fue la santa compañía que se lo llevó. ¿Qué es lo que está pasando? 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 y y y y y y y y A ver, tampoco te pases, él les apareció hace unos 20 años, para nosotros obviamente pues no habíamos nacido, pero no sé, el abuelo siempre le decía que fue la Santa Compaña en eso digo. Sí, ahí, ¿cómo está para el segundo? Pues porque empezó a malinecer, a perder peso, a demasgarse, yo soy según, son síntomas de que la Santa Compaña había ocurrido. Su salud se iba debilitando. ¿Y eso no podía deberse a la enfermedad o a lo mejor en el estilo? No. Pues no, porque se aparecía por las noches, yo sé la porque ya llevaba la cruz. Que lo más de todo no entiendo nada. Ya es, la de noche es tu la teológica, pero es usted. ¿Por qué era conocido por llevarse a su tío? Pues a ver, según me contó mi madre, como un año antes o así, quisiera un grupo de caminos, a ver si la Santa Compaña realmente existía. Y se ve que si te la encuentras, tienes que cerrar los ojos, dibujarás que te salgo en el suelo y tumbarte subiendo el crucero y abrazarte a él. Sí, también poner los brazos en crucero y el que lleva la cruz te la quiera la batir. Sí, pero no sé, nosotros suponemos que por la impresión, nuestro tío miraba la comitiva costada y cruzó los ojos con el de Estadea, el líder de la comitiva. Y luego estuvo como una semana o así sin poder hablar, pero cuando lo contó, toda la familia sabía que la persona se ha de distintos y se partiría para siempre. Y así fue, desde entonces no vuelvo a saber nada de él. Buah, chavales, ¿qué historia? ¿Quién se anima esta noche a buscar a la Santa Compaña? Yo soy de los que acabas de contar. Bueno, yo estoy de chino, mamá me estás jugando un informe de tu perro. Me estoy contando, ¿qué veces? Ah, eso no. Buenita, hola, Julio. ¿Qué tal? Oye, a ver, lo queréis más odio. Pues yo sí te quiero decir. ¿Cómo? ¿No hay nada? Necesito saber la verdad. Además, en todo caso, si realmente la vemos, pues ya sabemos que es el parámetro de alumno al mayor, ¿no? Además, en esta cita de agarra, yo no sé si siempre hay un dulceiro como para subirse y estar a hacer luego, claro. ¿Ya somos tres, alguien más? Pues yo tengo que llevar mi examen. Pero no es un profesional de la tribueta. Sí, pero eso le quiere esfuerzo, tiempo, dedicación. Que también es un punto cagado y punto, yo también. Ah, vamos, equipo, va. Sí, pero ¿qué es así? Los cinco magníficos en acción, ¿eh? Chicas, ahí está la semana sola, etc. A ver, a ver, tampoco te pases, que yo se la me lastimé, seguro. ¿Cuánto también? Vale, también. Vale, también. Es que les van a mostrar esa cara de la mesura de casa, así sabemos la tira, ¿no? Yo también voy a preguntar la primera de la mesura, pero si no nos hago la ver, nos vamos, vale. ¿Quién me lo hago? ¿Quién nos va a ir? Para... Prometido. Prometido. ¡Eh, eh, eh, eh! Luis, ¿y tú? Anda, ven, no tiene por qué pasar nada. Después de todo, tenemos preguntas que respuestas y no sé, pues dejo y se hancha de resolverlas. E incluso en este capítulo, les de nuestra familia. Está bien. Iré, pero solo os pido una cosa. ¿Qué te? Sí. Pues es lo que voy a deciros ahora, para que subimos a la santa compañía, tengamos capacidad de reacción. No podemos aprovechar en caso de que la veamos. Me parece correcto. ¿Qué te parece? Mi abuelo dice que es como vernos en una niebla luminosa, donde salen un grupo de personas palaveritas, que emanan frío y olor a la cena. Si vemos eso, guau, que es SMT en marcha. ¿De acuerdo? Vale, vale. 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 y ah 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 no ah 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 Me estoy gestionando a tope, voy a desfallar a punta. Es que padecéis con un frío siempre, esperando a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pedro! 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 ¡No tienes niñinas! ¡Pedro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!